Hola, amantes de... Tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, quiero tenis, me cago en panini ¿Aquí puedo jugar? Perfecto, bienvenido a la pista de tenis, este tutorial hará que te familiarices Vamos a aprender cómo se utiliza la raqueta Vamos a jugar con esta chica, contra esta chica Y vamos a ver, se puede elegir aquí dificultad, esto cómo va A ver, para apuntar a, ok, un golpe, un bote normal Bueno, sí, estamos, mientras nos van explicando aquí los controles, el listado, ahora el cortado vendrá, imagino En fin, un vídeo súper rápido, porque, jajai, estamos en un videojuego que no es de tenis y podemos jugar al tenis ¿Cómo será esta experiencia? Pues si mi ordenador me lo permite y no se crashea, pues espero que muy buena Vamos allá, a ver, tenemos partido a un set, 3, 6, 5, bueno, bueno, un juego incluso Un set, vamos a ponerlo en normal o difícil? Vamos a ponerlo en... No, mejor Mejor en normal, sí, mejor en normal Empezamos tu estadística de fuerza aumentará al... bueno No me rayes iniciar saque con la A, vale, pues vamos a ello y hay que darle ahí, ¿no? Eso es para que entre, vale, madre mía, qué revés a una mano, qué revés a una mano Madre mía, está muy adelantada chica, pero se retrasa, vale, 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 toma Ojo, con una mano y con dos manos, ahí está, pues toma, sí señor, hasta lo celebramos Uh, vaya movimiento Tenemos aquí, ojo, 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 porque no está nada mal, ¿eh? No está nada mal Nos podemos mover, podemos golpear, tenemos diferentes estilos de golpe Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Un globito lo pilla, madre mía Vamos allá, a ver si podemos así Bueno, 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 y se tira Y se tira, gente, y se tira y lo celebramos Sí señor, enérgicamente Vamos, vámonos Somos los putos, vamos, fijad la sombra, por cierto Madre mía, ahí se me ha ido demasiado, ¿no? Nos enfadamos y todo Bueno, 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 vamos a relajarnos un poco y vamos a sacar con seguridad Así que venga Eh, parece que no se puede sacar cortado y tal Así que vamos a sacar normal Y toma, me gustó mucho el revés, ¿eh? El estilo de Michael no está nada mal Tenemos punto de juego Vamos allá, vamos a intentar ganarlo Y vamos a ver qué pasa Vamos allá, vamos allá A ver si puedo hacer un saque un poquito más fuerte o algo, ¿no? Bueno, se me ha ido un poco Pero está bien Vale, sí señor Me gustaría hacer una dejada o algo Toma paralelo Y para el otro lado, sí señor Ni tirando te llegas Oh yeah Juego Ganado Y nos ponemos en plan forzudo Vámonos Oh, cambio de lado Tenemos hasta cinemática de cambio de lado Qué bueno, tío Qué bueno Vale Restamos un buen resto Sí señor Los paralelos están de moda Y otra vez igual Madre mía La chica esta se tira en pista dura Que estoy yo que me tiro Madre mía En pista dura Me haría tela de daño La verdad Pero bueno Fijaos el movimiento de Michael ¿Eh? Eh, todo el rato ahí Con la parte delantera del pie Bueno Madre mía Qué revés, ¿no? Ahí con saltito Y todo Me ha gustado Me ha gustado Punto ganado Vámonos Que nos vamos Y venga A estar atento Me encanta, tío A estar atento de nuevo Vale Creo que vamos a dejarlo ya por aquí Antes de que mi Eh, ordenador explote Porque Eh, va a explotar dentro de muy poquito Y bueno Hasta aquí el vídeo Eh, por desgracia Eh, como iba diciendo El ordenador ha explotado No sé qué cojones pasa con el programa Pero se me ha ido a la B Espero que os haya gustado No sé qué opináis Este, este mini Eh, partidito de tenis La verdad que ha sido bastante pequeño Pero me gustaría saber vuestra opinión Creo que así a priori Eh, no sé Está bien Está bien Estamos hablando de un Un juego de O sea De un juego que no es de tenis Donde podemos jugar al tenis Y esa experiencia de jugar al tenis Puede ser incluso mucho mejor Que otros juegos de tenis actualmente Lo cual No sé Indica mucho Además que el GTA V No es que sea de 2020 Precisamente No, no, no Creo que es de 2015 En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós